La Legislatura Rionegrina, el Ministerio de Educación y el Tren Patagónico firmaron un convenio que puso en marcha el vagón educativo. 1.800 alumnos por año, de 60 escuelas, viajaron por la provincia a través de este programa, recorriendo 805 kilómetros entre las ciudades de Viernes y San Carlos de Bariloche, visitando las grutas y el cóndor. El vagón educativo, andando Río Negro, mar y montaña, a través de la estela. Legislatura del Pueblo, de la provincia de Río Negro.